¿Estamos al aire? Bendito Dios. Ahí nos va monitoreando, ¿no? ¿Ya estamos al aire? Buenas noches tengan todos, ¿cómo les va? Una lluviosa noche, ¿no? ¿Lluviosa? Yo no me mojé, yo he estado aquí en la comodidad de aquí de mi casa. Yo sí, yo fui al Parque Juárez, miren. Ah, sí, ¿y a qué fuiste? Es Adán. Adán es el bueno. Adán es el bueno, según ellos, ¿no? Fíjense que, le comento, si no fuiste al Parque Juárez, qué bueno, porque estaba hasta la madre de gente, porque fue una buena estrategia. Pusieron una, pusieron una, este, una, ¿cómo se llama? Una lona, un tolo. Una lona, un tolo, no sé, ¿cómo se tiene su nombre? Sí, bueno. Qué ignorantes somos en esto, cabrón. ¿Carpa? Una carpa, gracias. Una carpa, bastante amplia, por cierto, y que pues, también un pinche aguacero, pues, de esa madre estaba llena. Se acabó la lluvia y se empezaron ahí. Sí, sí, bueno, hoy estuvo Adán Augusto, eh, López, primero en Martínez de la Torre, Mizantla, y de ahí Jalapa. En Jalapa estaba previsto que fuera seis y media su evento, empezó después de las siete de la noche ya, y efectivamente, estaban ya, estaban la gente sentada en las sillas, había mucha gente parada, es cierto, esperando el evento, pero se soltó el aguacero, se soltó un diluvio, se cayó el cielo, y, pues, todos estamos ahí apretados ahí en la carpa. Unos más se fueron a los bajos del Palacio de Gobierno, otros frente al Ayuntamiento, este, todos a resguardarse de la lluvia, hasta que finalmente llegó Adán Augusto, que, pues, hay que decirlo, llegó con una cara de pocos amigos. Encabronado, la verdad llegó encabronado. Yo creo que es la mejor forma de definirlo, llegó de malas, llegó encabronado. Usted, las fotos ya están en Cigüenza Comunica, después de chequear en la parte de abajo de esta publicación, este, encabronado. Sí, sí, o sea, se le veía de mal humor, pues, llegó tarde, pues, sabe que nada más no levanta su campaña, seguramente, pues, ya es una persona grande, ya venía cansado, no pudo llegar a tiempo, y él mismo lo comenta, decía que venía de Mizantla. ¿Qué? Estaba ronco, pobrecito, estaba ronco. Ah, ah, sí, al principio se escuchaba muy ronco, luego como que se le fue aclarando la voz, este... Dos tequilas. Venía de Mizantla, dice que tenía que venir a vuelta de rueda, porque dice, se nos cayó el cielo, y sí, o sea, si tan solo aquí en Jalapa, como llovió, ya me imagino en esa zona montañosa, ha de haber llovido más, y pues, es bastante peligrosa esa carretera, que aparte de que está en malas condiciones, este, pues, la neblina y la lluvia, sí, sí es un peligro, ¿no? Mire, la cosa interesante es que ahí en este evento hubo muchos expiristas, ¿no? Sí, porque ya no son pristas. Ya no son pristas, ya son expristas, ¿no? Y de repente pasó ahí por Enríquez una camioneta de readaptación social, la 055, y yo hasta dije, no chingues, ya vienen por ellos, güey, ya les mandaron la pinche camioneta a la policía, y de repente también vi unos policías ahí como que con casco y la chingada, y dije, no, sí, sí, vienen por ellos, pero no, este, yo creo que fue fortuito que pasó por ahí la de readaptación social. Yo creo que si la Fiscalía General del Estado hubiera hecho un operativo ahí en el Parque Juárez... No, chinga, fácil, dos o tres, ¿eh? Sí, cuando menos una docena de cabrones... Se los lleva. O sea, yo vi ahí fácil como 1200 años de cárcel. Como cinco imputados. Sí, o sea, yo sí vi cuando menos 700 años de cárcel, sí vi ahí caminando ahí, este, ahí los vi caminando y dije, bueno, no manches, o sea, digo, pues, ahora morenistas, porque traen la camisa de morena. Y el chaleco moreno y todo. La gorra, este, saludos a Michelle Servín, por cierto, por cierto, se ve una bardita. Sí, se va a ofender, Michelle, porque... No, pues, digo, o sea, siempre ha sido una mujer muy delgada, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo la vi, dije, güey, se ve... Llenita, ¿no? Se ve... No, se ve gorda, la verdad, se ve gorda, la verdad. Vi a una de las hermanas, este, Saúl, la que es bonita, no sé cuál es. Ah, Regina, Regina. Regina, la que es bonita. La más chica. Ajá, porque la otra hermana, bueno... Sí, no, no. No, o sea, por eso digo, la que es bonita. También ahí estaba, estaba ahí el huevo también, estaba, este, estaba el que limpia las cuentas ahí en el orfis, el, este... Ay, se fue el pinche nombre este cabrón, que lo saludaste. Le aplican, le dicen el chicles, ¿no? Algo así. Sí, sí, sí. Este, que lo saludaste, este... ¿Hay llegas, villegas? No, 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 no es villegas. No, no, no es villegas. Este, y... Y, o sea, mucha gente que ha trabajado en el PRI, que los ves en las campañas, que son los que te llevan la gente, los que te mueven la gente, los que te colocan los baños, los que ponen el templete, o sea, era un evento PRIista. Era prácticamente un evento PRIista. Carlos García Méndez estaba arriba en el estrado. Ah, no. En el Abú. Ah, no, 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 estaba, estaba. O sea, la verdad yo no llegué hasta adelante, porque dije, no manches, era un mar de gente, y la verdad yo dije, no quiero irme hasta allá, ya me mojé lo suficiente, me mojé las patas, dije, no. Es feo, sí. Este, porque sí, sí estuve ahí, y ya luego les mostraré una foto de que efectivamente ahí estuve. Estabas trabajando, yo me di cuenta. Estabas trabajando ahí en una sillita. Eh, también, este, entre las cosas buenas, el hornazo de mota que nos llegó de repente. No, manches, alguien estaba fumando mota, esa es la neta, eh, yo no sé, yo creo que fue para aguantar. Yo sí los vi, yo sí los vi a los chavos. Yo sí vi a los chavos, este, que estaban ahí fumando mota, y dije, pues, me siento muy nervioso, creo que me ayudaría para relajarme, pero sí llegó el hornazo cañón. Ah, mira, ahí produccionalidad va a poner mi foto para que vean que efectivamente sí estuve ahí. Dice, dice Alejandro García Reyes, lo entrevistó Alejandro Aguirre, y se le notaba lo molesto como con hueva a Dana López, o bueno, a Augusto López. Manetín tiene razón, estaba molesto, sí, estaba molesto, estaba encabonado, no sé qué haya pasado, la verdad es que no sé. Este, un saludo para el buen Alejandro Aguirre, que es el titular del noticiero de Oliva, me imagino. Este, sí, de ese Alejandro Aguirre hablas, ¿no? Este, y, bueno, no nada más fue la única cursiolata que anduvo en Veracruz, también estuvo Marcelo Ebrard en Córdoba, Yanga, y Veracruz. Y Veracruz Puerto. Bueno, a Yanga no llegó, dicen que no llegó. No, sí llegó a la casa del campesino, decían que sí llegó, bueno, no llegó. Bueno, en algunos grupos estaban diciendo que no, pero sí, la verdad es que no es el único, también estuvo Marcelo Ebrard aquí en Veracruz. En Córdoba dicen que le fue muy, bueno, llegó primero al aeropuerto de Veracruz temprano. En Veracruz, correcto. Donde había una batucada, gente le pusieron una corona así como de rey, de la alegría. Sí, sí, vi las fotos, vi las fotos, así como de carnaval, ¿no? De carnaval, no de otro tipo de rey. Sí, no, 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 queremos mandarlo al Reino Unido, ¿no? Y de ahí voló al aeródromo de Córdoba, ahí donde tienes tus terrenos, no sé. Sí, ahí donde me codeo ahí con los, ¿cómo se llaman los ricos allá de Córdoba? Todos los buenotorios, los Abella, los Domínguez, los Aguilar, los Duarte, los Duarte, los Cancio, sí. Ahí está, sí, sí, ahí está la epa de producción. Nos va a hacer el favor de que guste la corona que le pusieron a Marcelo. Mira qué bonito de Marcelo, la chingara. En Córdoba yo por lo que vi tú. Pareces de Flores, ¿no? Tuvo un buen evento, este, tuvo un buen evento ahí en Córdoba, ahí donde se compromete a la reforma al Poder Judicial para que sean los jueces y ministros elegidos por elección, por consulta, lo cual creo que no debe ser así, creo que tal como está es como debe de continuar, pero bueno, finalmente se suma la campaña que mantiene el presidente en contra del Poder Judicial Federal y este, y de ahí en el puerto de Veracruz dicen que estaba prevista a una rueda de prensa que no se hizo, que al final cuando se iban a una camioneta que le iban, mira ya llegó la cena. Qué emoción, ya acostamos a la chingada todo, vámonos. Ya no, vean nomás usted, no, en esta torre Jair, si no se estuvieron estando tan bien, miren, ahí está, ve usted, para que se le antoje. Y qué barbaridad. Bueno, nos hizo la rueda de prensa entonces. Nos hizo la rueda de prensa y ya cuando se iba a subir a un vehículo le empezaron a gritar Xochitl, Xochitl, que bueno, esta Xochitl Galvez pues está creciendo, está, yo creo que sí, efectivamente va a ser la candidata, va a ser una piedra en el zapato, va a ser una candidata, la candidata de la oposición, yo creo hace tres meses Xochitl lo que aspiraba era competir o a la jefatura de gobierno de la ciudad de México o a una delegación, la de Manuel Hidalgo que ya es la, Miguel Hidalgo, perdón, corrijo, que ya es la que había gobernado alguna vez, el presidente creo que es el único error, bueno, un error político de estrategia al subirla a la palestra política y ahora está creciendo, ¿no? Xochitl va para arriba. Y la verdad es que Xochitl va para arriba. Es una buena tipa, ¿eh? Es una mujer preparada, entrona, es de, sí es indígena, pero su familia tuvo recursos, entonces por eso. Es un buen producto. O sea, la verdad es un buen producto vendible Xochitl Galvez y pues ella se va a agarrar pues ya sea con Claudia o con Marcelo, no sabemos quién vaya a terminarlo, el propio Adán Augusto puede que sea o el que es mi gallo, Noroña. Noroña, sí. Noroña que es mi gallo, este, entonces a lo mejor se agarra con él y bueno, realmente estuvo ahí, fíjate, a lo mejor Adán Augusto anda en molesto porque ya sabemos que la gente que había dejado en la Secretaría de Gobernación ya los quitaron, o sea, a la gente que le seguía ahí operando ya todos los quitaron y esta nueva Secretaría de Gobernación pues ya cambió los puestos, los cargos y pues por ende yo creo ya no tiene tanto nivel de operación política este, Adán Augusto, ¿no? Eso es lo que ocurrió el día de hoy aquí en el Estado de Veracruz, la verdad estuvo así movidito el día, por cuestiones del mal tiempo es que el día nosotros no pudimos viajar en el helicóptero a Córdoba. Como es correcto iba a decir yo, pues que el helicóptero no nos dejaron, el piloto nos dijo, saludos al piloto, dijo que no se podía, ¿no? O sea, era quedarnos en Córdoba porque ya después no se podía, a ver, aparte también si ya no lo saben no había viajado en el aeropuerto de aquí de Jalapa después de las seis de la tarde ya no se puede aterrizar por la neblina y por las construcciones y entonces dijo no, va a llover entonces decidimos ya no ir a Córdoba al evento de Marcelo y ya nada más nos quisimos aquí quedar con Adán Augusto. Bueno, llegó de malas para nosotros y llegó, nos saludó bien, ¿qué onda Luis? ¿qué onda? ¿y ahí cómo están? No pudimos traerlo. No pudimos, mire, tengo bien apretada la gente, no entendemos, pero estoy ahí con ustedes, los veo, los sigo y eso es lo importante. Me llevaron con un muchacho llamado Alejandro Aguirre o algo así, ¿no? Así como que dijo. Sé que era con ustedes, pero nada, pobrecillo, lo engañaron. Así nos encontramos un señor, ya no, ¿cómo se llama ese señor? Ah, no, el señor Luis Igüenza inmamable, inmamable es la forma de definir de lo que ocurrió ayer. Nos encontramos en el parque, usted no lo sabe, después del No Noting encontramos en el parque a una persona que nos saludó y nos reconoció como integrantes de este gran consorcio comunicativo y yo la neta es que sí, porque se nos quedó viendo yo dije, yo no le debo a nadie. No, yo dije, a lo mejor me conoce el señor, o sea, de tiempo atrás o de atrás tiempo o te conoce a ti, fue lo que yo pensé hasta que de repente, bueno, yo en ese momento tomo una llamada, me hablan por teléfono y en eso él dice, oiga, y con el celular dice, ustedes son los que salen en el Noting y yo, sí, mucho gusto y yo en ese momento me aparté para... Yo soy el inmamable. Yo me aparté porque tomé una llamada, no, yo fui y me presenté y lo saludé y le di la mano y el señor dice, sí, pero ahorita no doy autógrafos ni comento con nadie y yo dije, güey, qué mamón y producción está de testigo porque yo sí fui a... Y Saúl Ramírez. Y Saúl Ramírez, yo fui y me presenté con el señor. Que es de la UB, me parece, porque trae una camisa de la UB. Y venía como de hacer ejercicio, ¿no? De hacer ejercicio, se nos quedó viendo y dijo, estos güeyes yo los conozco, ¿no? Saludos, este, me dio su nombre, pero ya, fíjate. Es que yo ya en ese momento me hice un lado. No, no, no te hagas tu oficia que primero que te presentaste con él. Pero bueno, saludos para el señor, ojalá nos vea ahí en el, nos siga viendo la repetición, nos vea en el Parque Juárez y bueno, lo cierto que hoy estuvo movido, hay muchas cosas que comentar, pero lo más interesante fueron las cocholatas que vinieron, ¿no? Porque todavía falta que venga Claudia, ¿no? Falta que venga, ya vino Noronha, hay que acordarnos de eso. Y Monreal. Falta que venga Monreal. Monreal. Falta Claudia Monreal porque ya el del Verde, la chica danesa, ya vino, pero vino a Puerto Veracruz y otros lados, no creo que vuelva a regresar a Veracruz. Y que no pagó la cuenta del... Que no pagó la cuenta, bueno, no él, su gente no pagó la cuenta del restaurante, entonces ya nada más nos faltan dos cocholatas que es Claudia y Monreal. Yo creo que Monreal sí va a tener el jale por acá. Yo creo que sí. MMS le va a llenar a Monreal, yo creo. Yo creo que sí, sí va a estar bueno ahora que venga Monreal, todavía no sabemos, no tenemos fecha, pero bueno, ahí estaremos también presentes. Y ya en la cuestión ya del estado de Veracruz, el dirigente estatal de Morena, Esteban Ramírez Cepeta, dijo que... Diciembre, ¿no? Que en diciembre, bueno, dice que en diciembre se tienen que renunciar, los que quieran competir a la gubernatura, en diciembre tienen que renunciar a más tardar. Sin embargo, conforme a la ley, aquellos que vayan para senador o diputado federal, las cuestiones federales, la cuestión federal, tienen hasta el 15 de noviembre para poder, ¿cómo se llama?, renunciar y competir en los procesos internos de sus partidos. Y sin embargo, habrá unos que a lo mejor renuncien antes o los hagan renunciar antes. Y es probable que a lo mejor en este mes puede que haya alguna renuncia. Una movida de gabinete, ¿no? En octubre puede que haya otras y en noviembre el resto. Y a lo mejor, fíjate, creo que a lo mejor es el que sí nos calla la boca es el señor Lima Franco porque él quiere irse a Tuxpan, obviamente, a competir para blindarse, para tener fuero. No, pero él se va al último día. Pero dicen que a lo... Y no dudes que a lo mejor termine hasta siendo gobernador de Veracruz sustituyendo a Cuitlado García. ¡Ay, ya! Sí, así te lo pongo y aquí se los están enterando antes que nadie porque quieren que él sea el que entregue, que él sea el que cierre, porque nadie quiere cerrar la puerta, nadie quiere ser el último. Y dijeron pues que sea Lima. Y dijeron pues que sea pues el que le veas la cara de más dispuesto a hacerlo. Claro, claro, claro. Pero obviamente a lo mejor por la cuestión del ego de ser un año gobernador y terminar de robarse lo que se pueda robar. Mi querido, mi querido José Luis Lima Franco, mira, ve estas canas, escucha este consejo. ¿Te acuerdas lo que le pasó a Flavino? Ajá. Güey, estás joven, cabrón, no hagas eso, cabrón, aguántate, hay tiempos para todo, chingado. Tal vez estás chamaco, tal vez puedes buscarla dentro de seis años. Sí, exacto. Ahorita lo importante es que te blindes para que tengas fuero, para que no pagues por todos esos negocios turbios que han pasado ahí por la Cefiplan. O al menos. No todos tuyos, no todos tuyos, saludos a Vladimir, por cierto, que está organizando una muy buena copa de béisbol que empieza este viernes. No, mañana, sábado. ¿Qué es hoy? Hoy es jueves. Todo listo para el arranque del torneo nacional de béisbol pre-junior. Va a estar con trece selecciones confirmadas el sábado a partir de las nueve de la mañana. Igual y vamos. El torneo nacional de béisbol pre-junior de tres a catorce años. Es familiar y gratuito ahí, obviamente en el Colón. En el Colón. Hay cuatro sedes. Pero la principal es el Colón, la normal, la normal, el carro carrilero y el Castillo. Pues yo creo que vamos a ir a la de la ninguna. A la del Colón. Porque es la que nos queda más cerca. La que nos queda más cerca, los cocteles están allá afuera y podemos curar. Y es ahí donde llega el chilero a vender, además. Sí, las tortas con chile relleno adentro. Ajá. Entonces yo creo que es ahí donde vamos a hacer el programa, a lo mejor el sábado temprano, hagamos ahí una transmisión ahí desde el Parque Deportivo Colón. Todavía no, si nos llega la presa. Yo si tú has aprendido que sea Lima, güey. Es que... Es que... Eso me enteré hoy, fíjate. Eso me enteré hoy. Es que dejen sin llanzen, que digan, bueno, que no sea Lima el que quede. O sea, vamos a ver los escenarios porque nos han dicho muchas cosas. Que cierra web, ¿no? Ajá. Que Ricardo web puede cerrar cuando el gobernador se vaya porque él dijo que se iba en diciembre. No lo dijimos nosotros, bueno, dijo pregúntenme diciembre, ¿no? Dijo de este año. No, pero ya tengo confirmado a web no va a cerrar. A web no va a cerrar. La otra fue cuando dijeron que podría ser este... Bueno, la que tú estás diciendo, ¿no? Lima Franco porque no ha habido otra. O sea, yo estoy casi seguro que el gobernador no concluye los... Los seis años. Los seis años porque si quieren blindar y porque además se la merece el gobernador. Una senaduría pluria tendría que renunciar el día quince, o sea, prácticamente daría su informe que es el quince de noviembre y ese mismo día solicitaría licencia y entraría un gobernador sustituto por un año. O sea, bueno, un año más quince días, o sea, trescientos ochenta días. Lidere y glagos con seis meses que me den, me chingo lo que sea. Claro, entonces... Este... Y yo creo que hasta diría yo levanto la mano, ¿no? Este... Y entonces dicen ¿a quién ponemos para cerrar? El secretario de gobierno está en plena campaña ya aspirando también a la gubernatura. Es que si ponen al secretario de gobierno con todo este... No, no, yo creo que está, como tú dices, en plena campaña para la gubernatura. El secretario de gobierno no lo va a aceptar. El secretario de seis, entonces, él no va a aceptar. Él no va a aceptar, ¿no? Este... Ricardo Agüed tampoco va a ser que sería muy positivo, la verdad, sería muy positivo, ayudaría a... A la imagen. A la imagen del gobierno de Veracruz. Al menos de la zona centro. Y a lograr acuerdos con empresarios, con todos los sectores, tendería la mano, pero él, a lo mejor tampoco ni siquiera termina como alcalde porque es incorporado en caso de que eventualmente pudiera ser Rocío Nale, como todo apunta que va a ser la candidata. Todavía hasta hoy todo apunta a que es Rocío. Entonces, Agüed sería el secretario de gobierno. Agüed sería el secretario de gobierno de Rocío Nale. Eso es lo que podemos comentarle. Y por ejemplo, ahí vemos una encuesta, ¿no, Jair? Que a lo mejor usted no la ha visto, una encuesta que está circulando en redes sociales en varios portalillos también, donde le dan el porcentaje más alto a Rocío con 32 y creo que a Ricardo con 28 o 27. Entre ellos dos y Agüerta en tercero, entre ellos dos pues se hacen mancuerna como bien lo está señalando. Pues se la llevan sin problema, ¿eh? Sí, y entonces están en esa posibilidad, en esa opción. Pero bueno, todavía pueden pasar muchas cosas. Tiene primero, lo más importante, se tiene que definir el candidato a la presidencia y a partir de ahí ya se van a hacer muchos ajustes. no solo en Veracruz, en varias entidades del país, entonces el 6 de septiembre sabremos quién es el candidato o candidata o candidate que también está cubierto con Manuel Velasco, también está cubierto ese aspecto. Digo, pues hay que ser incluyentes, ¿no? Digo, no, aquí no discriminamos a nadie. No, no, no. Pero, este, entonces, este, hay muchos escenarios que se están ahí manejando y me los comentaron. Y que ya están habiendo. Y gente que sí quiere, yo creo que del gabinete, ¿cuántos son? 15. 15. Este, yo creo que si acaso se quedan 5. No macho, están todos. Sí, o sea, todos van a brincar o a una diputación local o a una federal. ¿Se queda Helio? Yo creo... Helio Cedesol. El de Salud. El... Pues, confiemos que acabe el día para empezar. Confiemos que acabe el día. El de Salud se va a quedar, no lo vas, no lo mandas a una campaña y lo matas. CEDECOP. CEDECOP se queda. ¿Aca abajo? No, Doreni va a quedarse con una diputación federal. ¿Cuatro? Iván va para una diputación local. También protección civil. Protección civil. Guadalupe Sordo, incluso ella está buscando ella misma ser candidata a senadora. Ha hecho un buen trabajo que le dé, pero no le da, pero para diputada federal puede ser un buen trabajo. Daniela Griego. Daniela Griego. Ella... Ella es mi voto, Daniela. Ella a lo mejor podría ser una muy buena presidenta de la mesa directiva del Congreso local o incluso de la JUCOPO. Entonces, este, sí, Daniela ahí también está apuntando. Es muy trabajadora. Apuntando, o sea, creo que pueden sacarle mucho provecho ahí a Daniela. Bueno, el secretario de gobierno evidentemente se va, se va, la contralora no quiere quedarse a cerrar. No, pues yo tampoco no quiere quedarse a cerrar la puerta. No quiere quedarse a cerrar la puerta. Todos queremos juego. Hasta luego quiero juego. O sea, se va, el secretario de seguridad pública, pues bueno, o sea, realmente no... ya el pedo fue con el anterior. Él se queda a terminar. Está puliendo nomás. O sea, realmente creo que viene haciendo un buen trabajo. Ya no hemos sabido de tantos escándalos. Digo, obviamente el tema de la inseguridad sigue vigente, pero ya no hay tantos escándalos por parte de las corporaciones policíacas. La verdad creo que está ahí haciendo un buen trabajo el secretario de seguridad pública. Él la lleva, él la lleva. Obviamente no va a solucionar todo de un día para otro. y quién más nos falta y ya. Ah, bueno, medio ambiente probablemente se quede. Tampoco creo que le de... El de desarrollo agropecuario. Este... Ah, tampoco. Yo creo que el desarrollo agropecuario se queda, pero el que realmente manda el subsecretario es que si va a buscar una diputación local, entonces este, eso es ahí lo que tenemos ahí este entendido. De chismes políticos. Así que pongamos atención porque esto todo cambia. Ya después vamos a dar la lista completita para qué distritos con Expluris y obviamente quiénes se van a quedar chiflando en la loma porque no les va a tocar el senador de todos. Hay 19 diputaciones federales, o sea, 19 distritos aquí en Veracruz y la instrucción que dio el presidente es que se tienen que ganar cuando menos 17. Chulo. 17. Este... Y sabes quién quiere competir en Boca del Río y levantó la mano este... Y hoy con... Y hoy... Y ahora desde hace unos días conduce la noticia Pinocho Luis Casas Luis Casas levantó la mano para Boca del Río para competir la diputación federal. Digo, ¿qué valor de querer ir a competir ahí, no? O sea, la verdad. Mi respeto es porque no cualquiera dice yo para Boca del Río porque sabemos que es el bastión panista. Nadie quiere. O sea, y sabes que ese es una... Un distrito perdido. Y el hecho de decir yo quiero, digo, habla de que... Bueno, al menos, ¿no? Tiene los pantalones para decir eso. Pues sí, puta, pues ahora aquí va a quedar en comunicación social porque pues también creo que Iván... También creo que Iván por la local de Jalapa, o sea, también Iván en Luna. Yo creo que... mi amigo Jonathan. No, yo creo que cierra Lázaro. Lázaro, no, también, fíjate que... Ya hablando en serio... Por el que lleve la parte administrativa... Por el perfil tienes toda la razón. Ya hablando en serio y es un tipo trabajador. Sí, entonces es lo que yo por ahí tengo ahí entendido. Este... A lo mejor a la oficial mayor termina al frente de la Secretaría de Educación porque por problemas de ahí, de cuestiones de salud, los cangas a lo mejor no podría, no, no, no le darían esa responsabilidad salvo que demuestre que esté sano, pues entonces pues yo procedí. ya no. Y pues el de salud esperemos que acabe la semana. Acabe la semana. Pues mire, ya los dejamos porque la verdad es que ya también es tarde. Y ya tenemos hambre. Ya tenemos hambre y también creo que la selección mexicana allá en San Salvador está ganando 1-0 por la medalla de oro contra Costa Rica y rápidamente también le digo que México ha ganado cinco medallas en el triatlón allá también en San Salvador en los centros centroamericanos y del Caribe. Crisanto quedó en segundo lugar, el centro de Grajales quedó en segundo lugar. Jalapeño, orgullo jalapeño de Crisanto Grajales, la neta es que sí hay que reconocerlo y bueno, no le reconocemos nada al IBD porque pinche IBD no los ha apoyado por una chingada. Vaya, ni un pinche tuida ha puesto el IBD de los que han ganado medallas, así de fácil así te la pongo entonces no puede ser pero bueno, le dejamos este sábado detentivamente este sábado tenemos unos chismes hay un chisme ahí por ahí de una familia que le quieren quitar unos terrenos allá en Coatepe ah sí tú traes eso traigo ese chisme por ahí y ya le vamos a decir ahí porque también tan barra un notario y bueno, muchas cosas que ya veremos y le comentaremos le agradecemos el favor su atención Jair la clavadista veracruzana se llama ¿cómo se llama? ah sí, ya vi pero no sé su nombre no, no es cierto la clavadista veracruzana consiguió segunda medalla en San Salvador al colgarse la medalla de plata en la plataforma de 10 metros con 275.40 puntos ahí está pues está bien ¿no? sí le chingo sí le ganas sí le ganas ¿no? sí, te has clavado más cosas sí, sí le ganas Viviana del Ángel Peniche bueno, pues felicidades a ellos estos deportistas veracruzanos que han sacado los paratletas están en Francia claro, los paratletas van a estar allá en París allá en Francia compitiendo saludos ojalá todos puedan hacer un papel de coloso nos estamos viendo le agradecemos el favor de su atención y ya hasta mañana hasta ver cuándo un saludo un saludo